Filtran imágenes de OSNI captada por la Marina de Estados Unidos en 1971, unas controvertidas imágenes propiedad de la Marina de Guerra de los Estados Unidos tomadas en la región del Ártico en 1971, muestran a varios OSNIs saliendo del mar. Para muchos lo que muestran estas espectaculares imágenes parece demostrar la presencia de extraterrestres en la región del Ártico en la década de los 70's. Aunque los escépticos crean que constituye la prueba de que el ejército de los Estados Unidos estaba probando aviones secretos en la región, como en el Aeredon 26, un avión experimental en forma de cigarro que se fabricó en la década de 1970. El editor de la populosa web de conspiraciones Bad Vault, Alex Mistred, la descubrió tras ser publicado por primera vez en la revista de conspiraciones francesas Top Secret. Las imágenes fueron tomadas en marzo de 1971 desde el submarino USS Trapex SSN674 durante la travesía de la isla de Jagmeet en Noruega, lo que las fotografías fueron desclasificadas como alto secreto como muchos de los informes desclasificados por la CIA. Los registros de la Marina de Estados Unidos confirman que el submarino se encontraba en aguas del Ártico en 1971 y que el contraalmirante Dream Raymond Sank Jr. dirigió la nave desde agosto de 1970 hasta diciembre de 1973. En el reverso de la fotografía han escrito Asuntos no autorizados para su divulgación certificados de seguridad SSN674 Santin Penal. Uno de los objetos despega del fondo del mar, lo que nos trae a la memoria el fenómeno OSNI, objeto submarino no identificado. Los avistamientos OSNIs son relativamente extraños y las formas más comunes descritas por los testigos son discos o cilindros. Nadie puede negar que estas imágenes parecen mostrar uno o varios aeronaves de forma sorprendente, que además encajan con la forma de los escurridizos OSNIs avistados en la época. ¿Son la evidencia de la presencia de extraterrestres en la Tierra o serán pruebas de aviones secretos y de tecnología secreta del año de 1970?